Saludad. Bueno, mañana se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y mañana estaremos en Jaén, haciéndonos presentes en la calle y por eso hoy estamos aquí en Linares, para hacernos visibles, promover la salud mental, luchas contra el estigma, darnos a conocer y que la gente sepa que estamos aquí y que si aparece un problema de enfermedad mental, que nosotros les podemos guiar y les podemos ayudar en este camino. Es una asociación de familiares y personas con enfermedad mental, estamos en la calle Velarde y... ¿qué más necesitáis saber? ¿Cómo podéis contactar la gente con vosotros? Bueno, os dejaremos ahora información y vamos a estar toda la mañana repartiendo también tarjetitas sobre dónde estamos. contactar con nosotros es acercarse, acercarse, también tenemos una página en Facebook, tenemos otra página web en Internet, o sea, contactar con nosotros no creo que sea el problema y ya una vez que se acerquen, que confíen en nosotros, que les ayudaremos en este camino. Sí, el estigma existe, es una realidad que no podemos negar y por eso este año el lema que hemos elegido es educación inclusiva, salud mental positiva. Lo que queremos, lo que se pretende con esto es que a los niños desde la infancia pues aprendan en un entorno de apoyos afectivos para que sea el sistema el que cambie y los niños entiendan que existe una diversidad y lo vean como algo natural porque los niños son el futuro de mañana, entonces si queremos una sociedad sana tenemos que empezar desde la base. Gracias. 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 Gracias.